En la Unicatólica del Sur, inició la visita de Nuestra Señora de la Merced a los barrios de Pasto el día sábado 16 de octubre de 2021. Encomendamos nuestra institución a estudiantes, docentes y administrativos bajo el amparo de Nuestra Madre Santísima. Ponemos en su corazón maternal nuestros proyectos académicos y futuros estudiantes. Conoce nuestra oferta académica en www.unicatolicadelsur.edu.co. Si con María caminamos, todos nos escuchamos. Unicatólica del Sur, promoviendo el desarrollo humano integral sostenible, Vigilado Min Educación.